hola familia bonita bienvenidos una vez más al canal este día les compartiré el caso del doctor manuel enrique araujo si les gusta mi contenido los invito a suscribirse a activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo me ayudan si me dejan un like para llegar a más personas es así como este canal se mantiene activo cada semana al finalizar el vídeo puedes revisar el resto del contenido es posible que encuentres otro tema de tu interés acompáñame a conocer de cerca este caso la antigua hacienda al condadío en usurután el salvador vio nacer a manuel enrique araujo el 12 de octubre de 1865 hijo de manuel enrique araujo y juana rodríguez de araujo esta familia se estableció en el salvador con el fin de invertir su capital en la producción de café araujo era distinguido amable respetuoso y atento desde pequeño tenía pasión por la medicina estudió en la universidad nacional del salvador y obtuvo su título como doctor en farmacia a la fecha es considerado como un pionero en la medicina del salvador araujo tenía en sus planes especializarse en una rama de la medicina es así como viajó a parís y viena donde concluyó tres especializaciones en cirugía neurología y patología exótica regresó a el salvador y fue el primero en realizar una operación de bocio la cual tuvo éxito seguidamente inventó dos instrumentos que le permitieron hacer más fácil el proceso para el parto araujo contrajo matrimonio con maría peralta lara hija del expresidente josé maría peralta una de las familias más distinguidas de la capital araujo y su esposa dedicaron su trabajo a la producción del café llegando a ser la más importante productora en 1910 sobrepasando los 10.000 quintales de café con la hacienda galingagua ubicada en san agustín usulután para las elecciones del periodo 1911 1915 fernando figueroa presidente saliente favorecía la candidatura de francisco dueñas quien podría ser más adecuado para los intereses de eeuu finalmente figueroa decidió apoyar al doctor manuel araujo quien había ejercido el cargo de alcalde de san salvador de 1880 a 1889 ganó las elecciones por mayoría de votos tomando posesión el primero de marzo de 1911 rechazó que su hermano rosendo araujo tomara el cargo de vicepresidente para evitar malos entendidos de querer crear una dinastía dentro del poder es así como ocupó el cargo de la vicepresidencia onofre durán araujo formó su gabinete de gobierno con personas distinguidas y profesionales dentro de su gobierno en el exterior se incluía como embajador de bélgica a alberto más ferrer en esa época se denominó el periodo histórico del estado cafetalero existía un grupo de comerciantes e inversionistas que lideraban el desarrollo de el salvador e influenciaban al gobierno y sociedad pero para el presidente araujo todos los ciudadanos eran dueños del pueblo reconocía que debía existir la igualdad y así intentó anular los exclusivismos políticos y económicos el estado financiero del país era lamentable y araujo se dio a la tarea de reorganizar las arcas del estado con la supresión de cargos públicos innecesarios revisión de contratos y el alza del impuesto del café a pesar que él mismo era productor de este logró normalizar los pagos del gobierno contrató nuevo personal y el crédito del país se recuperó araujo quería gobernar con un estilo diferente al de sus predecesores y lo logró alberto maferrer le realizó una entrevista y araujo manifestó que ayudaría a los menos favorecidos e implementaría medidas que favorecieran su calidad de vida le prometió a los artesanos mejorar sus condiciones laborales a cambio de sus votos implementó la creación de montepillos o establecimientos públicos para otorgar préstamos a bajos intereses clínicas médicas gratuitas y ofreció sus servicios médicos en su despacho presidencial por dos horas cada mañana el salario que devengaba en un hospital era donado para ayudar a quienes no contaban con capacidad económica araujo frecuentemente visitaba las escuelas colegios y universidades brindándoles palabras de apoyo con el fin de motivar a los estudiantes para que lograran un buen desempeño académico los alumnos sobresalientes eran premiados por sus excelentes logros recompensándoles con becas para viajar a eeuu o europa y seguir sus estudios superiores en su gobierno se adquirió la quinta natalia ubicada en el barrio san jacinto destinada para construir la escuela normal de varones o maestros años más tarde se convirtió en la casa presidencial inauguró el ferrocarril con ruta de san miguel a la unión junto a la apertura del puerto el triunfo para los agricultores creó el ministerio de agricultura y ganadería el teatro nacional comenzó a construirse dentro de su mandato a la vez dio inicio a la pavimentación de las calles de la capital y fundó el zoológico nacional en la finca modelo el 3 de febrero de 1912 con asesoría de la guardia civil de españa fundó la guardia nacional manteniéndose activa hasta el fin de la guerra civil de el salvador araujo logró estabilizar las finanzas públicas del estado y era un fiel opositor al endeudamiento externo estaba en total desacuerdo con la intervención militar estadounidense en nicaragua incluso se tomó la valentía de enviar una carta de protesta ante el presidente estadounidense william taff por intrometerse en asuntos políticos de nicaragua país al que araujo ofreció apoyo económico para arreglar sus deudas financieras años más tarde este desacuerdo sería uno de los posibles motivos que afectaría su mandato decretó por primera vez en el salvador la ley de accidente de trabajo a pesar de no cubrir a los asalariados rurales la ley obligaba al estado y patronos a compartir la responsabilidad de indemnizar a los trabajadores que sufrieran alguna incapacidad por accidente laboral el 3 de noviembre de 1911 colocó la primera piedra para la construcción del teatro nacional de san salvador y dejó como legado la construcción de la escuela de medicina en la universidad el salvador finalizada en el año 1913 otras obras importantes y que a la fecha se conserva es el instituto de historia natural y la academia de dibujo y pintura de carlos alberto y mary pintor y profesor de arte gráfica salvadoreño que realizó sus estudios en el real instituto de bellas artes de roma gracias a una beca que le concedió el presidente pedro jose escalón a su regreso a el salvador en 1911 tenía planes de abrir su propia escuela de pintura y arte pero su capacidad económica no se lo permitieron siempre con la actitud positiva comenzó a confeccionar carrozas para las fiestas agostinas mientras tanto exhibía sus obras en vitrinas ferreterías y diferentes almacenes de la ciudad meses más tarde en 1912 con el apoyo del doctor araujo estableció una escuela de dibujo y pintura en su propio hogar posiblemente desconocía que en la gestión de araujo se adoptaron el escudo y la bandera salvadoreña que sustituyeron a los que crearon para 1865 estos símbolos en 1912 el ministerio de guerra y marina promovió un concurso habían 30 participantes y quien mejor diseño logró fue el calígrafo rafael barraza rodríguez para oficializar los cambios a partir del 15 de septiembre de 1912 se hizo la juramentación en el campo marte de san salvador ante una concurrida asistencia de salvadoreños la anterior bandera era similar a la de eeuu araujo quería mostrar su fe y el ideal unionista centroamericano muchos escritores han dado su propia interpretación a estos símbolos ahora que conoces un poco más sobre este gran presidente conozcamos el suceso ocurrido hace 108 años el doctor araujo residía cerca del parque bolívar la noche del 4 de febrero de 1913 caminaba elegantemente sin guardaespaldas con su traje de lino blanco saludando a las personas que encontraba en su recorrido lo acompañaban su sobrino tomás peralta y sus dos amigos el doctor francisco dueñas y carlos dueñas asistían a un concierto de la banda de los supremos poderes en el parque bolívar en la actualidad conocido como plaza barrios a las 8 30 de la noche sentado en su banca favorita disfrutaba junto a sus amigos de la banda dirigida por el maestro josé ferrer de pronto tres hombres de apariencia campesina se le acercaron virgilio mulatillo fermín pérez y fabián graciano e inmediatamente lo atacaron machete produciéndole graves heridas de pronto se escucharon dos disparos provocados por el mayor fernando carmona uno de ellos ingresó en el homoplato de su hombro izquierdo desde ese momento hubo miedo y confusión los asistentes seguidamente abandonaron el parque a pesar de todo arauja logró caminar por sí solo hasta la esquina del almacén paris volcán luego sus amigos lo trasladaron a la casa de mercedes viuda de meléndez y ahí fue atendido por los mejores médicos los días 5 y 8 de febrero el presidente estaba bajo cuidados en la casa presidencial a pesar de su condición podía comunicarse y movilizarse por sí solo su mejoría iba en constante progreso el 9 de febrero arauja sería sometido a una operación y previendo un fatal desenlace firmó el decreto de traspaso de presidencia al vicepresidente durán pero éste declinó obstentar el cargo y el próximo a ocupar el mandato era el primer designado carlos meléndez quien asumió la responsabilidad 11 médicos atendieron la operación la lesión se infectó y comenzó a presentar problemas de salud falleciendo a las 3 30 de la tarde de ese mismo día se le rindió un homenaje en el salón azul del palacio nacional y el 12 de febrero a las 11 30 de la mañana se llevaron a cabo los actos fúnebres asistiendo 15 mil personas para despedir al presidente que había brindado todo su apoyo al pueblo salvadoreño el monumento al divino salvador del mundo fue donado por la familia araujo ahí descansó el presidente por unos meses y posteriormente fue trasladado al cementerio de los ilustres uno de los principales camposantos salvadoreños que contiene más de 400 tumbas pertenecientes a importantes familias y personajes distinguidos de la sociedad salvadoreña a este lugar se le nombró como panteón de los grandes hombres en 1913 por dictamen de la asamblea legislativa tras el entierro del doctor manuel enrique araujo sin esclarecer los motivos del hecho fueron capturados los tres campesinos a 13 días fueron fusilados en el paredón se han llegado a conocer varias hipótesis sobre el deceso del doctor araujo que aún es un misterio sin resolver el primer testigo clave y autor material era el mayor fernando carmona quien antes de rendir su declaración fue capturado y tres días más tarde según un reporte se suicidó en su celda una segunda hipótesis culpa al doctor prudencio alfaro se dice que fue apoyado por el presidente guatemalteco manuel cabrera la tercera hipótesis recae sobre la familia meléndez que posterior al deceso de araujo gobernaron durante 18 años junto a la familia quiñones a pesar de las acusaciones enrique cunimena rechazó el señalamiento hacia la familia meléndez afirmando que la familia meléndez y araujo mantenían una excelente relación la dinastía meléndez quiñones pasó a ser uno de los gobiernos más corruptos represivos y serviciales a los intereses de eeuu apegándose a su modelo de política exterior la última hipótesis poco creíble pero de la que se hablaba mucho en esa época era que el doctor araujo tenía debilidad por las mujeres y se le adjudicaba su deceso al lío de faldas las reformas establecidas en el corto tiempo que gobernó araujo fueron abandonadas por sus sucesores y el descontento se fue acumulando hasta derivar en la insurrección de 1932 que se convirtió en la masacre campesina más grande en latinoamérica de esa época llevada a cabo por el general maximiliano hernández martínez el gobierno declaró 30 días de luto los motivos del suceso nunca fueron esclarecidos el caso no tuvo una investigación policial con seriedad la rapidez con la cual se tomaron acciones ante los tres campesinos y el mayor carmona hizo aún generar más sospechas el 4 de febrero del 2013 el alcalde para esa fecha norman quijano decidió hacer un homenaje a araujo colocando una réplica de la banca en la plaza gerardo barrios donde ocurrieron los hechos la banca original es exhibida en el palacio nacional de el salvador este suceso encierra un misterio las verdaderas causas y autores intelectuales nunca fueron esclarecidos el presidente araujo gobernaba con la creación de su propia política que llevaba al país por el camino correcto pero países como eeuu no estaban de acuerdo con la política que estaba encaminando el mandatario ha sido el fin a este reportaje sobre el presidente con un corto mandato pero que significó un avance en el ámbito social y económico para el salvador nos vemos hasta un próximo vídeo chao